Armas y Militaria, el canal de balística de la República Argentina y hoy vamos a ir con un vídeo que es continuación del que ya seguramente han visto todos sobre el 22 largo rifle hoy vamos a hacer un vídeo específico sobre los 22 hiper velocidad en el vídeo sobre el 22 largo rifle lo nombramos pero hoy lo vamos a nombrar especialmente vamos a aclarar y cuánto cómo y qué se puede que no se puede hacer con ellos bueno va a ser un repasito rápido recordemos que el 22 largo rifles del año 1887 creado en los estados unidos en la década del 30 se desarrolla el 22 alta velocidad tal vez su más famoso y mejor exponente actual es el minimag tal vez lo mejor que en la materia y posteriormente surgen los de hiper velocidad o sea que están arriba de los de alta velocidad recordemos que aquellos de alta velocidad son los que andan entre 370 y 400 metros por segundo son los de alta velocidad y los de hiper velocidad son los que superan los 400 metros por segundo y el más clásico y famoso de entre los de hiper velocidad es el CCI Stinger que aquí lo tenemos bien en esta cajita muy coqueta con esta vaina cromada a diferencia de los minimag que son y la vaina es un poquito más larga y la punta más liviana y por supuesto punta hueca bueno vamos a hablar un poquito de la hiper velocidad primero se puede usar en cualquier arma calibre 22 bueno tenemos que tener cuidado por ejemplo en revólveres de paupérrima calidad como este dillon volonte de fabricación nacional o bagual doberman y talográ y demás semejantes por supuesto que no se recomienda usarlo porque directamente los dañan los rompen por supuesto hay pistolas que directamente no funcionaría como la gmc uno tira tres o cuatro tiros con alta velocidad con hiper velocidad y nos quedamos sin pistola versas 22 pueden usar la hiper velocidad si pueden usarlo en particular esta es una modelo 23 todo de acero no tiene ningún problema no se afloja armas acero rojo como esta savage no tiene ningún problema por supuesto una una ver una cz no tendría ningún problema pero hay que ver cada carabina 22 tiene uno y si son carabinas 22 semiautomáticas viejas hay que fijarse que funcionen bien y que no reviente la vaina porque puede pasar vamos a hablar un poquito de las prestaciones para que están diseñadas bueno están diseñadas para tener una hiper velocidad obviamente sacrifican un poquito de precisión eso no quiere decir que sean imprecisas pero sacrifican un poquito de precisión y generalmente sacrifican un poquito de peso de punta cuando pegan contra un animal básicamente están pensados para hacer disparadas contra liebres o cosas por el estilo tiene un efecto cuasi explosivo no llegan a ser un 22 magnum pero se acercan bastante aplicaciones me van a preguntar en legítima defensa en la defensa tienen aplicaciones bueno es un calibre marginal por supuesto que es mejor que nada si yo tengo que elegir entre no tener nada y tener una pistola con 22 stingers alta velocidad y hiper velocidad prefiero las 22 stingers hiper velocidad pero no deja de ser un calibre marginal voy a hacer una aclaración antes de que me pongan en los comentarios pero es letal porque ahora desde que ven desafíos sobre el fuego todo el tiempo repiten es letal es letal que algo sea letal no lo hace útil para la defensa personal o al menos no lo hace deseable por ejemplo ustedes ya conocen en este clásico de los clásicos el pelapapas es letal por supuesto que letal yo esto se lo clavo en la panza se lo clavo en el cuello lo mata a alguien se le ocurriría decir que esto es el idóneo para la defensa personal este pelapapas no es letal por supuesto que es letal nadie va a discutir su letalidad pero tampoco nadie va a decir que el elemento idóneo para la defensa personal entonces no confundamos nuevamente el término letalidad con que algo sea idóneo para la defensa personal sirve como arma de última instancia sirve es mejor que nada si es lo ideal lejos está de serlo bueno espero que les haya gustado el videito y nos vemos en la próxima no 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 Gracias.